El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Buenas tardes, bienvenidas, aquí seguimos, paso a paso, gracias por conectarse con nosotros, por atender una cita más en este camino que recorremos de la mano de ustedes todas las tardes en paso a paso para aprender sobre la crianza de los hijos. Leo, ya voy a perder, ya voy a perder. No, no, es que ya empezamos. Ya, ya, ya voy a perder. Al aire, al aire, al aire. ¿Qué? No, ya, ya perdí, ya perdí. Pero no crea que estaba jugando, por jugar, porque sea adicto, no, porque quiero aprender qué es lo que juegan mis hijos, cómo lo hacen, para entender un poco más el tema de los videojuegos. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy tenemos muchas vidas que comentar, muchas vidas que ganar, muchas vidas que jugarnos, pues como papás todos los días nos jugamos la vida con nuestros hijos. Y hoy lo hacemos a partir del tema de los videojuegos, una adicción, una diversión, que tanto nos debemos dejar jugar, desde qué edad pueden jugar, cómo hacer que estos juegos tengan algunos beneficios, si los tienen, no los tienen. Seguramente sí, pero ¿cómo lo vamos a tratar? La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, es un tema que cada vez que lo tocamos da mucho de qué hablar, tiene muchos mundos, como los videojuegos, y hoy lo vamos a tratar de ganar, no todos, no nos alcanzará el programa, pero sí ganaremos por lo menos un mundo. De rescatar a la princesa. De rescatar a nuestros hijos. Si no rescatamos a la princesa, rescatemos de pronto a nuestros hijos, o nosotros mismos, quién sabe. Bienvenidos a este Paso a Paso. Moni, ¿cómo le vio con los videojuegos? No. ¿De niña jugaste videojuegos? No. Yo fui muy malo para eso. Yo también, no, nunca. ¿Tuviste mucho deporte? No, 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 no. Me acuerdo una vez que me habían comprado como un Nintendo, algo así, de Navidad, y yo no lo estaba pidiendo ni nada, y mi mamá decía, no, pero pide, porque no le pides un Nintendo al niño, algo así. Y me trataban de echar el cuento, pero no, no, fui muy mala para eso, no, no. Yo nunca tuve, pero recuerdo el Nintendo por eso, porque un premio mío sí lo tenía, y una vez me dijo, le voy a prestar el Nintendo y lo voy a llevar a la casa. Teníamos que esperar a que mi mamá terminara de ver la novela para conectarlo. Amanecimos jugando, con curas en los dedos pulgares, jugando Mario Bros, y ese era, ah, ese era el de la pistola matando paticos y discos. De mis primos también me acuerdo mucho, con mis hijos por ahora no me toca, pero investigando el tema, me encontré con un artículo de un especialista, por supuesto en ello, publicado por el diario El País de España, uno de los diarios más serios del mundo, defendiéndolos. Defendiendo los videojuegos. Sí, pues, más que defendiéndolos, tratando de no satanizarlos tanto, y así al símil con los libros. ¿Por qué cuando los hijos pasan horas leyendo tirados en una cama, ahí si no decimos es que el serentarismo, es que no socializa? Pues, así a la comparación de que es prácticamente lo mismo, lo que hace falta es el acompañamiento a la hora de jugar o a la hora de leer. También pueden leer un montón de cosas y dejar volar la imaginación, pues, ilimitadamente, y eso hasta qué punto, también es responsable por parte de los padres o de los acompañantes. Me pareció muy interesante y por eso hoy también trataremos de rescatar lo bueno que tienen los videojuegos, que pueden los niños, por ejemplo, aprender a través de ellos, cuál es el límite, sin exagerarnos, sin extrapolar, pues, como los extremos en ambos casos, porque es un tema bien interesante. ¿Qué genera adicciones? Sí, ¿qué es lo que lo hace adictivo? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar para que no nos pase? ¿Puede ser detonante también para otro tipo de adicciones? Por ahí se empieza de todo eso, hablaremos hoy. Por lo pronto nos vamos a ir a ver el video porque es una situación o es una historia que narra más bien la situación de muchas familias y seguramente a muchos les ha pasado. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! No, lo importante del video es una cosa, lo importante de los videojuegos es el control. ¿Quién debe tomar el control? ¿El niño o los papás? ¿El niño como adicto o como enamorado de los videojuegos? Pues, lo hablamos ya mismo en Paso a Paso. Para eso vamos a conocer nuestra vida real, que ya está aquí en nuestro set, La Vida Real. Nos acompaña hoy Adriana Gaviria. Adriana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Adriana, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Mamá de Andrés Felipe, de 9 años, y de Sara. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene 11. Adriana, 11, 9 y 11. Sí, perfecto, bienvenida. Gracias. ¿La historia de los videojuegos es con Andrés Felipe? Con Andrés Felipe. Sara no. Sara le encanta la lectura y se devora libros, pues, y lo que decías ahora, se puede tirar en la cama tres horas a leer. Perfecto. Perfectamente, sí, ahí es cuando uno se cuestiona o leía yo, pues, como les contaba, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ahí están los dos casos de nuestra vida real. Exactamente, pero como el tema es los videojuegos, sí queremos preguntar qué pasó con Andrés Felipe, en qué momento llegaron los videojuegos, cómo se inició, cuál es su historia un poco. Pues, Andrés Felipe inició con los videojuegos así de lleno, hace tres años que llegó la consola a la casa, y fue ahí como ya cuando empezó, pues, que jugaba más tiempo. Más tiempo, el tiempo de semana, él no juega casi, él juega más que todos los fines de semana, y a veces sí se está cumpliendo un problema social, porque cuando vamos a la casa de los abuelos, la consola tiene que ir a la casa de los abuelos, él se sube a un cuarto que nosotros tenemos allá, destinado para nosotros, conecta su consola, y ya, no socializa con nadie más. ¿En qué momento te empezó como a preocupar esto? Pues, la verdad, yo estaba como tranquila, porque igual su nivel académico es bien, cuando estamos en otro tipo de actividades, toda la familia participa. Pero cuando, por ejemplo, tenías que llevar la consola a la casa de los abuelos, ya no decían. Pues, como no habían más niños, yo decía, bueno, será por eso. Entonces, con Sara se empezó otro proceso, y de ahí como que nos fuimos yendo, y hace más o menos un mes y medio, dos meses, conocí, pues, unas niñas que empezaron como a cuestionarme el tema, y empezamos, pues, como a evidenciar que había un problema de sociabilización. ¿También juega con otros dispositivos? Sí, tiene el celular y el computador, incluso a veces es al tiempo. ¿Él tiene celular? No, es el celular de la mamá, incluso es al tiempo, porque él está en el videojuego, y hay cosas que en el videojuego necesita consultar, y como ahora en YouTube y en todo eso, tiene, pues, la facilidad. Entonces, mami, mami, el celular, entonces coge el celular, el videojuego. ¿Va jugando y va consultando cosas en el videojuego? ¿Y a qué juega? Minecraft y Zelda. ¿Y tú sabes en qué consisten? El Minecraft es una, es algo como de creación, o sea, tú creas tu casa, pero para crear tu casa tienes que conseguir la madera, tienes que conseguir el, si necesitas vidrio, tienes que ir a buscar la arena, el fuego para calentarlo y hacer el, entonces, ese es como una, a lo que nosotros teníamos legos, pero es un lego virtual. Y muy popular además ahora, y se puede jugar ya en línea con otros. Sí, pero él no lo juega en línea, solamente en línea con la hermanita si está en otra casa, o con algún amigo del colegio. Digamos que aún en el videojuego no hay esa socialización que podría haber teniendo esa oportunidad con ese juego, por ejemplo. ¿Cuáles son esos cambios desde que él empezó con esta adicción, por llamarlo de alguna manera, que empezaste a ver en su comportamiento, más allá de su rendimiento escolar, que posiblemente no se haya visto afectado y demás? Que empezó a dejar de disfrutar otras cosas, por ejemplo, a él le gustaba jugar fútbol, dejó de jugar fútbol, le gustaba jugar tenis, dejó de jugar tenis, y lo que te decía, es un niño muy social, muy cariñoso, pero entonces está haciendo a un lado la socialización, pues, por estar en el videojuego. ¿Hay reglas en la casa para el uso de estos videojuegos? Intentamos, intentamos con las reglas, pero desafortunadamente ya ahora lo desarman a uno muy fácil, entonces cualquier día me senté con él y empecé... ¿O sea, juegan Minecraft con uno? Entonces, más o menos, un día me senté... ¿Hasta que le sacan el bloque? Prácticamente. Prácticamente, un día me senté con él y empecé, miras que yo chiquita salía, jugaba con tu madrina, jugaba con la otra amiga, y empezó, mira mamá, tú te divertías jugando golosa, tú te divertías, ¿qué era lo otro? Yo, catapis, te divertías jugando esas cosas. Yo soy un niño de esta época, ahora hay internet, ahora hay celulares, ahora hay consolas, y eso es lo divertido de esta época. Entonces, uno se queda como... ¿Y entonces? Entonces, si llegamos a una negociación que era en tiempo de lunes a viernes, que era tiempo de colegio, hay un límite de tiempo. El fin de semana, si no hay actividades extra... ni curriculares, ni actividades académicas, él decide el tiempo que juega. Adela, ¿cómo veías tú en este caso? Digamos que uno siempre está pendiente de que los hijos, si van a jugar, ya hayan hecho las tareas, o que les esté tiendo bien al colegio, que hagan otras actividades. Andrés es un niño con un coeficiente intelectual, además, más alto de lo normal, y con un... siempre aparece en el cuadro de honor del colegio. Entonces, eso te dificulta la... Exacto, ¿qué hacías ahí? Porque vamos, ah, pues que juegue, le está yendo bien al colegio, es muy inteligente. Claro, entonces eso te dificulta, porque no es uno estar detrás, Andrés, esa es la tarea, Andrés deja la consola para que juegue, porque él está en su consola... Pues si te va mal en inglés, se acaba el videojuego, que es como lo chantarean a uno siempre. Si gana todas las materias de este periodo, no vuelve a jugar. En cambio, él está en su consola, dice, mamá, la tarea de matemáticas, mamá... y suelta su consola, y se va. Entonces, para uno se va como camuflando el hecho de que sí está teniendo un problema, porque uno lo ve muy normal. Eso está como con mi esposo, que yo cada mes le digo, bueno, a hacerse los exámenes del colesterol, a ver si medio se preocupa, y todo le da bueno. No hay por dónde atacarlo. Una hamburguesita para celebrar. Emocionalmente, ¿sientes que el niño se ha visto un poco afectado, tal vez al expresar sus emociones, cuando se pone triste, cuando está alegre, porque no hablamos de emociones buenas y malas, eso es algo que hemos aprendido, pero sí hay que saberlas expresar. Él tal vez se mete en el juego para evitar contar lo que le perturba o lo que lo hace feliz para compartirlo, no sé. Sí, sí, y de hecho también cuando está inquieto o cuando algo le asusta, por ejemplo, si estamos en un sitio y él tiene como un poquito de temor para socializar, entonces, mami, tu celular, entonces se mete el celular, y también se está dejando crecer el cabello, entonces nos tiramos cabello para adelante, cogemos celular, y también, entonces, si tengo rabia o tengo tristeza, me siento en mi televisor con mi consola. Y no hay que hablar. Y no hay que hablar. ¿Es algo que has notado solo tú, también las profesoras, se han hecho comentarios al respecto? Pues más, sí, de pronto, sí, incluso un hermano, pues el tío, a veces me ha dicho, hey, está pasando más tiempo del debido en la consola, mira que ya no socializa con nosotros, entonces sí es un tema que se va volviendo. ¿Y qué están haciendo? Pues la idea es empezar a llamarle la atención con cosas, a él desde siempre, desde muy chiquito, le gusta construir, le gusta crear, le gusta hacer trabajos en plastilina, entonces la idea es eso, vení, más bien hagamos eso, vení, ayúdame a hacer, la hermanita tiene que hacer, como no es tan hábil para hacer las cosas manuales, tiene que hacer una tarea, me vas a ayudar con la creación de plastilina, es como empezar a sacarlo. ¿Y logren hacer ese cambio de actividad de una manera amable, que él lo tome bien o cómo es su reacción al momento de quitarle la consola, de quitarle el celular? Sí, a veces sí, a veces le saca el bloque a la mamá. ¿Él tiene claro cuál es o qué podría perjudicarlo de lo que le está ocurriendo o simplemente es un no rotundo en la casa y ya? No, siempre se le da la explicación. La explicación, sí. ¿Y ha aportado algo positivo a los videojuegos también? Sí, sí, él tiene una habilidad para dibujar y para crear cosas que pienso se le ha dado también el videojuego Minecraft, porque él puede coger una imagen, mirar todas las dimensiones y plasmarla tal cual, porque él incluso, cuál artista le empieza, la mira por un lado, la mira por el otro. A Minecraft que me faltó a mí. A Minecraft que me faltó a mí. La ludopatía infantil con los videojuegos, que es como el nombre que recibe la, como la adicción que generan los videojuegos y que hoy en día se ve mucho. Pero como decía Moni, ahorita la idea no es satanizarlos y no puedes crear una sombra alrededor de ellos, porque como dice la vida real, se pueden sacar muchos beneficios también de los juegos. Ellos pueden aprender a desarrollar habilidades espaciales, de coordinación, de memoria, pueden mejorar el razonamiento lógico y espacial. Entonces, cuando se saben aprovechar estas herramientas, de verdad que son fundamentales para el aprendizaje, que es lo que uno como que, no sé, invita porque lo veía como docente, como les decía, y es que falta mucho acompañamiento muchas veces de los padres. Y eso es fundamental a la hora de evitar que se generen este tipo de adicciones y problemas en la conducta, que si uno las detecta a tiempo, puede corregirlas. Daniela, muchas gracias por tu aporte, espero que te animes, apenas vaya Simón creciendo, a retomar tus estudios, porque se nota la pasión que tienes por el tema. Así es, pues lo que queremos también es un poco ahorita equilibrar la balanza en contra y a favor de los videojuegos para que esto nos quede neutro, porque son muy chéveres también, ¿no? Uno ve los niños disfrutar mucho cuando lo juegan, hay cosas muy positivas, no todos son de matar, hay juegos de estrategia que desarrollan una cantidad de habilidades en los niños, como lo estabas contando, exacto. Esos juegos en línea, que a veces son también tan peligrosos, pueden resultar muy chéveres, como pueden crear unas relaciones despavorables, también pueden consolidar amistades. El problema es cómo hacerlo y cuál es la vigilancia que debemos ejercer los padres, o cómo, si es que permiten los videojuegos, estar atentos a qué es lo que desarrollan a través de ellos. ¿Cómo ves la relación con la hermana, por ejemplo, en el tema de los videojuegos? A ella no le gustan, hay peleas de vez en cuando, por eso ella también trata un poco de intervenir, o cómo funciona. Sí, hay peleas obviamente, porque a ella le apasiona más el tema de la lectura, entonces a veces... No, él quiere un compañero para el juego, y como vivimos también en una finca, entonces con la compañía de cero, entonces él, ven, ven, juguemos, entonces me dice, sí, claro, ya sí está querido, porque necesita que me siente a jugar con él. ¿Y ustedes han caído un poco en el error de compararlo? Mire, ¿por qué no más bien hace lo mismo que su hermana? ¿Le hace un libro? No, no, de hecho, él ahorita, ella está en un club de literatura, y él la acompañó dos días y pidió un libro que si se lo compraba, se le compró el libro. O sea, hemos tratado de que las cosas sean más que les vayan fluyendo. Si se las va mostrando uno, pero camufladitas, pues que no se den cuenta que es una imposición. ¿El sueño se ha visto afectado? O sea, juega hasta altas horas de la noche, ha sido víctima de pesadillas, ¿no? No, no, no. ¿Se sabe poner sus límites? Sí, el mismo, incluso yo muchas veces los debo en mi casa, es de dos niveles, entonces los debo en el primer. Bueno, hasta luego, no se acuesten muy tarde, la mamá se va a ir a dormir y usted se queda con su videojuego. Voy en la tercera escala, espera que ya voy a apagar, yo me voy a ir a dormir contigo. Ah, bueno, sí, complejo, ahí se complica. Ya voy a perder, ya voy a terminar, eso es lo que le dicen a uno. Muy bien, pues muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Algo que se empieza a detectar, que ojalá esté siendo cogido a tiempo, porque bueno, todo exceso es malo, y pues en todo exceso malo también aplica para los que no juegan, también chévere que lo haga. A mí me faltó jugar, por ejemplo. Claro, y como papás creo que también debemos interesarnos, saber qué están jugando, intentar jugar con ellos, aunque es muy difícil, porque nunca tendrá uno tal vez esa habilidad, necesita uno demasiado entrenamiento, yo no he podido, estaba ahí ensayando a ver cómo era, qué hacían, porque no sé cómo con un solo dedo logran dar un salto, una cosa que se llama geometría. Ese es el que me toca aprender a jugar. Vamos a ir a la pausa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en nuestra día real, ya regresamos, nos vamos con el dato en paso a paso. El videojuego ha llegado para quedarse. Cada vez hay más y más que son muy entretenidos, conectando con un mayor número de gente. El 65% de los hogares tienen uno o más dispositivos para jugar, sin contar con los smartphones que hoy día son tan potentes como los ordenadores. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Y le da risa, no le da ni miedo ni nada. ¿Qué es ese invento de hoy? Usted tiene que medir. Ahí veíamos a nuestra mamaracia, Matías Bros. Pasando los mundos, juego de realidad virtual y tenemos en la imagen una invitación para esta noche, Moni. Sí, invitación que les tiene el papá de la casa y cuyo título nada tiene que ver con él. No, eso es cero, Leo. Los caballeros las prefieren brutas. Hoy, Isabela Santo Domingo estrena esta temporada en el Teatrico y tenemos tres invitaciones, tres pases dobles para las tres primeras llamadas que digan, puedo ir hoy al Teatrico. La función es a las 8 de la noche, deben estar a las 7 y 30 para reclamar su boleta. Tres llamadas, Moni, tres pases dobles. Hoy puede ser plan de pareja. La que llame y no vaya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Es que me va dando. Perde todas las vías, pierde todas las vías. Me va dando, me va dando. Las que quieran y puedan. Con mucho cariño, Leo nos ha traído estos tres pases para que vayan hoy a disfrutar de esta obra exitosísima, de esta mujer súper talentosa. Yo no me la pienso perder, mañana iré por allá para que me tenga agendada Don Leo. Ha sido una obra súper exitosa en todo el mundo. Ha hecho una gira, mejor dicho. Y en todos los formatos. En todos los formatos. Como tipo estandar en teatro, como serie de televisión, como libro. Sí, tiene todos los formatos y esta vez pues llega para que nosotros nos la disfrutemos. Nos llamen ya, hay tres pases dobles. Vero está esperando la llamada allí para anotarlas a las que quieran. Y por favor, puedan, no la vayan a dejar perder, que nos da mucha tristeza cuando eso ocurre. Retomamos el tema de los videojuegos para darle paso a nuestra experta. Nuestras expertas llegan a paso a paso. Bueno, tengo a Heidi Rodríguez. Heidi, bienvenida a paso a paso. ¿Cómo vas? Psicóloga, especialista en psicología clínica y salud mental de la UPB. Psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Y Sandra Villegas. Sandra, bienvenida. Psicóloga también. Especialista en neuropsicopedagogía, en estimulación neurocognitiva. Mejor dicho, experta, experta. Mamá. Heidi, mamá. Sí, señor. Santiago. De Santiago. Muy bien. Bienvenida. Expertas dentro de todo eso en videojuegos. O sea, los juegan, son duras, pueden acogarlas. Sí, a veces... ¿Cuál es el videojuego ahorita usted? Mario. Mario Bros, Mario Bros. Mario Bros. Yo fue lo único que me pasé. Rescataron a la princesa. Sí. Fue lo único que logré. Sí, sí. Y rescataste a la princesa. Sí, pero era Mario Bros. uno. Ya. Ya está ahí. Ya ha pasado. Too much. Muy bien. Pongámonos en contexto y cuéntenos, señoras expertas, a los que poco sabemos del tema, como cuáles son los videojuegos más comunes, los que están de moda, los que ahora causan de alguna manera problemas en las familias. Bueno, dentro de la investigación que hemos realizado, porque realmente, pues como dice Mónica, no somos las superjugadoras, no somos gamers, pero sí somos investigadoras. Y dentro de los más comunes están los juegos de estrategia, los juegos de aventura, de terror, de acción, juegos en los que se involucra la parte creativa, juegos educativos en este caso. Hay una gran variedad de videojuegos en este momento, pues se me vienen esos como a la cabeza, pero realmente hay unas tipologías que son de pronto más propensas a ser adictivas que otras. De pronto los videojuegos educativos potencializan y eso pronto más adelante vamos a hablarlo, pero realmente hay una cantidad de tipologías y unas se mezclan. El de terror puede mezclar acción, el de estrategia puede mezclar aventura. Entonces hay diferentes tipologías. ¿Dentro de esa variedad hay unos que tengan más beneficios que otros? Sí, realmente nos encontramos que los videojuegos educativos en los que se potencializa, por ejemplo, por ejemplo el Minecraft, se potencializa la parte creativa, perceptual, la parte de atención, de memoria, de funciones ejecutivas. Esos videojuegos son supremamente educativos y son beneficiosos para los niños en la etapa escolar. Debe ser por eso, me refiero a lo de que activa y mejora la función ejecutiva, que nuestra vida real no tiene muchos problemas con el tema de la autorregulación. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que en el caso de Andrés es que de pronto se esconde un poquito a los videojuegos para tratar de resolver su problema emocional, todavía no lo ha identificado. Pero sí, sin lugar a dudas, el videojuego educativo es como el más beneficioso o el que en este caso trae más beneficios como a los niños. O sea, es bueno que los niños los usen. Sí. Es que sí hay partes positivas y realmente hay una edad también para que lo comiencen a usar. Incluso cuando empiezan su edad escolar, cuando ya han pasado la primera infancia, es recomendable que se empiecen a explorar ahí, pero obviamente con mucho cuidado. ¿Qué es cuál edad? Podríamos estar hablando de los seis años más o menos. Antes no se recomienda. No se recomienda. Hay muchas otras actividades lúdicas para niños de esa edad. Y es por eso que no se recomienda antes, como porque se pierdan de esos espacios y no sepan encontrar un límite, autorregularse o básicamente. O porque empiezan a anular otras actividades acordes a la edad. Entonces, como encuentran esa recompensa y esa satisfacción en el videojuego, van desplazando otras que sí son necesarias para ese desarrollo. Los niños necesitan correr, socializar, todo ese tipo de cosas. Entonces, si se encuentran de entrada con el videojuego, van a empezar a desplazar lo que es necesario para ellos. Dentro de los aspectos negativos que escucha uno cada vez que se habla de videojuegos, es que hacen daño en la corteza prefrontal de las personas, de los niños. Digamos que hasta qué edad se puede dar ese daño en los niños. En los adultos también se da. ¿Estamos a tiempo de corregir algunas cosas o ya si hay un daño hecho está? A ver, los niños, más o menos hasta los 12 años, es que hay un proceso de maduración a nivel de funciones ejecutivas. Que las funciones ejecutivas, la autorregulación o control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Es una serie de procesos cognoscitivos que están en un proceso de maduración, ¿cierto? De desarrollo. ¿Qué pasa? Que cuando el niño, por ejemplo, se sumerge en el videojuego, hay un asunto ahí de toma de decisiones que también es una de las funciones ejecutivas. O sea, el niño de pronto, si no se regula, porque básicamente ese es el factor diferenciador en los videojuegos, si no se regula, si no hay un límite de tiempo, el videojuego básicamente va a jugar en contra y no va a haber una autorregulación ni una toma de decisiones y básicamente va a afectar, por ejemplo, la atención auditiva. Y les cuento por qué eso, porque dentro de la investigación que se realizó, nosotros hicimos una serie de pruebas a un colegio de Medellín, a unos niños, y encontramos, por ejemplo, que los niños que juegan, y en ese momento estábamos hablando de la tipología de videojuegos violentos, tenían una afectación en la parte de atención auditiva y dedicaban alrededor de dos, tres, cuatro horas diarias al videojuego, ¿cierto? Y en cambio, los niños que no jugaban tenían, pues, por el contrario, esa atención auditiva súper bien desarrollada. Pero los niños que juegan, la atención visual estaba súper bien, o sea, habían desarrollado tanto su atención sostenida y su atención visual, que se destacaba de los niños que no jugaban. O sea que, pues, uno llega como a una conclusión, no sé si muy apresurada, que finalmente lo malo de los videojuegos es el exceso. Pero hay algo que hace que ellos no se logren con tener irregular y que cada vez quieran más y cada vez avanzan más y un mundo más. ¿Qué es de los videojuegos lo que los hace adictos? Que ahí es cuando empieza a preocupar la cosa. Pues, cuando juegan una tarde y se juntan con unos amigos, pero incluso veo uno, pues, me ha tocado parejas cercanas con conflictos, porque el esposo ya viejo, todo un señor profesional. No, 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 que los días, los domingos, toda la mañana es a jugar, pues, play con los amigos y, pues, la cosa ya se complica. ¿Qué es lo que hace eso adictivo? Bueno, el videojuego como tal es una consecuencia de una estructura repetitiva y de recompensa. Entonces, ahí cuando el niño encuentra un disfrute, ¿cierto? Entonces, esa satisfacción lo va llevando a jugar un poco más, a jugar un poco más. Pero, ¿qué pasa ahí? Si no hay supervisión y no hay autorregulación, entonces el niño no tiene límite. Y el límite como tal es un factor muy importante en cualquier conducta adictiva. O sea, una persona adicta a algo no tiene límites. Entonces, si el niño encuentra esa satisfacción, no tiene otras actividades, va cada vez a adherirse más, a adherirse más y va a anular un poco todo el tema de relacionamiento social, familiar, emocional. Entonces, se le va convirtiendo en un recurso. Y esa función de los límites es nuestra. Sí. Nosotros somos quienes debemos ponerlos. Claro. Porque, por ejemplo, me llamaba la atención ahora de nuestra vida real que, pues, la desarmaba diciéndole, ¿no? Yo soy un niño de otra época, entonces ella se sentía un poco cohibida para poner esos límites. Pero, ¿a toda costa debe ser nuestra? ¿O cómo funciona? Sí, porque es como el asunto de las normas. El niño no va a decir, ay, yo voy a cepillarme los dientes, yo por sí solo voy a, no sé, a recoger los juguetes. No, el niño se le tiene que introyectar de alguna forma esa norma o ese límite para que él aprenda también a autorregular. Es como si nosotros, los adultos, fuéramos ese lóbulo prefrontal para ellos, donde somos como su polvo a tierra y les enseñamos a autorregular. O sea, que ahí sale esa frase de antaño. Usted podrá ser muy de la nueva era, ¿no? Muy, ¿cómo se llaman esos niños de ahora? Milenians. Muy lo que quiera. Pero en esta casa. Se hace la que yo diga. Mientras viva en esta casa. Que también es importante negociar con ellos, pues tampoco vamos a ser arbitrarios los padres, decir, no, es que ya pasó la hora y entonces ya vamos a hacer otra cosa. No, hay que negociar, bueno, cuántas horas, que lo más recomendable es una hora, qué días, o no vas a descuidar tus... Uy, madre, pero es que uno en una hora, en un juego de esos de estrategia, eso se lleva horas y mundos y cosas que planear, claro. Pero, ¿sabes por qué lo decimos, Mónica? Porque ahorita, pues, Heindi explica un poco más, pero dentro no está considerado todavía una adicción y eso sí hay que aclararlo. Pero dentro del manual diagnóstico de los trastornos mentales, por allá en el apartado 3, donde ya se habla que es necesario hacer más estudios, sí habla de que es posible que una persona que pase de 8 a 10 horas ya se está considerando que hay una dependencia por el videojuego. Eso pasa con las sagas, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Harry Potter. Me acabas de picar la lengua, me acabas de picar la lengua, enseguida lo digo, porque en la línea está Marcela, 268-6033, mamá de Juanita e Isabela. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, se nos fue, Marcela, game over. Le acabó la batería a Marcela, esperemos que vuelva a llamar, démosle otra vida, démosle otra vida. A propósito de Isabela, agotadas las boletas, ya, sold out, se entregaron ya todas las boletas que trajo Leo para el teatrico. Se las ganaron Natalia María Rendón, número uno, Alexander Muñoz, número dos, y Luz Mariela Ochoa. Se van para los caballeros, las prefieren brutas. Brutas. ¿Sí será? No, no, por supuesto que no. Ellas saben cuándo hacerse las que no son. Ellas saben bien, pero de eso logran en la obra. No, me llamó la atención lo que veníamos hablando, porque si uno escucha hablar del tema y de esa generación de dopamina, de serotonina, que es lo que crea esa adicción en los niños. Esa sensación de placer que no se puede reemplazar con otra cosa, piensa uno. Y muchos padres lo que dicen, sí, es que él es tan contento con eso que uno le quita ese juego, pero ¿con qué? Nada de decir. ¿Qué le doy para generarle esa misma sensación de bienestar, de placer? Bueno, hay diferentes juegos. Es que de hecho es lo que decía ahorita Heidi, que es muy importante, por ejemplo, en la parte de motricidad. O sea, algo que potencializa, por ejemplo, las funciones ejecutivas, el arte, el teatro, el baile, el que el niño juegue en fútbol, ahí desarrollan un montón de funciones a nivel cognitivo. Entonces, es negociar con ellos. Y también hay una cantidad de juegos, yo que soy neuropsicopedagoga, también utilizo los videojuegos, videojuegos obviamente educativos, para potencializar la parte de velocidad de procesamiento. Entonces, que el niño reaccione y tome decisiones pronto, atención sostenida, bueno, un montón de funciones. Pero yo también utilizo los juegos didácticos en madera, que también involucra armar, pensar, planificar. Entonces, hay un... Pero uno, ¿cómo hace para motivarlos? O sea, frente a una adicción a un videojuego, desaparece cualquier otra motivación que uno pueda ponerles de frente. Así sea un partido con Messi, Cristiano, no, no, ahí está el videojuego. Es que si ya hay una adicción, ahí pasa algo. Ya la intervención es diferente, ya el modelo es diferente. Porque también... Y cuando detecta uno que hay una adicción, ¿cuál es el límite? Bueno, mira, el niño puede empezar a utilizar esto como canalizante inadecuado para expresar emociones, ¿cierto? Para hacer otras cosas que no son ya... que deja a un lado las cosas de su edad. Entonces, uno empieza a ver también físicamente pasan cosas. El niño puede empezar a sufrir de obesidad, problemas oculares, tendinitis. O sea, uno empieza a ver ciertos señales que uno dice, aquí pasa algo. Entonces, ahí es bueno empezar. Y esas señales, aunque uno como mamá es la primera que los ve, es la última en reconocerlos, ¿no? Finalmente aparece un tío, una profesora que le dice, mire, y uno... Aquí pasa algo. Pese a que las vio hace años, luz, uno se atreve, pues como... mejor se las guarda, va y juega un videojuego. Sí, o ya se le vuelve paisaje. Y de hecho, una de las señales de alarma es la ansiedad o la... pasar largas horas, la compulsión, llamamos compulsión, de pasar largas horas conectado al videojuego. Que el niño maneja una ansiedad, por eso se habla que es de adicción. Se está haciendo como una especie de similitud con las drogas, porque se vive un periodo de tolerancia. Entonces, el niño tiene que pasar más horas conectado. Entonces, hay un síndrome de abstinencia porque el niño siente ansiedad y tiene que estar jugando. Hay también afectación en el sueño. Tú le preguntabas ahorita a la mamá y sí. En la alimentación. Porque el niño, entonces, y también desplaza otras actividades de ocio o actividades que él disfrutaba antes. Entonces, ya quieres estar siempre pegado ahí. O sea, ya hay que preguntarnos. Claro, yo que voy a invertir tiempo en comer si necesito pasar de morir. Exactamente. Vamos a ir a la línea. Antes de que se nos vaya, está llamada Ángela. Está en la línea mamá de Isaac y María. Ángela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué edad tienen tus hijos? Uno 14 y la otra 5 meses. 14 años y 5 meses. Muchas gracias. Vale, por favor, el volumen a tu televisor. Nos escuchamos por el teléfono. Y cuéntanos, ¿cuál es tu aporte o tu inquietud, Ángela? Bueno, gracias. Mi inquietud es la siguiente. Mi hijo de 14 años le encanta el tema de los videojuegos y ver también videos a través del celular. Entonces, bueno, digamos que uno trata de ponerle límites, pero está en la de la adolescencia, donde se complica un poquito más. Y digamos que académicamente no le fuera bien, pero le da bien en el colegio. Entonces, ¿qué hace uno ahí? O sea, se le suma la edad y lo intensos que se ponen con este tema, que se vuelve un domingo desde que se levanta hasta que se acuesta, pegado del videojuego. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Creo que situación a replicar en la mayoría de los hogares. De hecho, pues, dentro de las investigaciones nos encontramos que la edad de la adolescencia es como la edad más propensa, vulnerable para volverse adicto. Por eso, por ese montón de cambios hormonales y por todas esas cosas a nivel físico, hormonal que ellos viven. Y que uno se niega a enfrentar y entonces mejor se refuerza. Exactamente, entonces es la edad de que se cierra la puerta y me encierro en mi mundo. Entonces, y peor si el videojuego, la consola está dentro del cuarto. Exacto. Entonces, pues, pienso que la mamá primero de preguntar y de enterarse qué videojuego es, qué contenido tiene. Y segundo, tratar de motivarlo. Se leía también que, o sea, hay muchas campañas frente a las drogas, frente a prevenir muchas cosas, pero ¿por qué también no hacemos campañas para mirar que, bueno, el videojuego tiene estos aspectos positivos, estos aspectos negativos? Debe de limitar el tiempo y prevenirlos porque puede llegar allá. O sea, si ya hay estudios, y los estudios, pues, obviamente son de países industrializados como Asia y Estados Unidos, porque allá es donde la tecnología hace años, está a años luz de Colombia. Llevan mucho tiempo. Sí, pero sin embargo aquí a Colombia también llega tecnología. O sea, si ya hay estudios porque realmente sí hay una afectación. Entonces, como tratar de, no sé, si motivarle, si mostrarle otras opciones, si limitarle el tiempo, ahí juega un papel fundamental como las normas y los límites dentro de la casa. Yo creería que también sería importante evaluarlo en general. O sea, sus amigos, su grupo social, que otras actividades también hace y de pronto a descuidado, volvérselas a presentar. Y la norma es súper importante. Si la norma no se introyectó antes, es un poquito complicado imponerlo ahora. Pero sí se puede negociar. Sí se puede negociar y mostrarle lo negativo que le puede pasar a él más adelante con el tema del videojuego. Es que tengo como la leve impresión de que las mamás somos, y pues en general los padres, muy dados a medir el efecto negativo o positivo de una cosa según el rendimiento académico. Entonces, si le va bien, pues que haga lo que quiera. Pero poco nos fijamos en estos otros aspectos. Que el niño socialice, que tenga buenos amigos, buenas relaciones, que la gente lo quiera, que sea un niño amable. Porque eso, pues como que pasa a segundo plano, si es buen estudiante. Nos hemos enfocado mucho en ese aspecto. Estamos midiendo el coeficiente intelectual por un lado, pero hay otro coeficiente que es el emocional y que uno ni sabe cómo medirlo si lo tiene. Que la idea es que haya un equilibrio. Y que sin lugar a dudas, estudios que se han realizado desde la neuropsicología, desde las neurociencias, se ha determinado que el éxito de una persona equivale básicamente al 80% de su inteligencia emocional. El 20% es la intelectual. Y te encuentras en la calle, en las empresas, personas que son con un montón de doctorados, estudios, pero con una dificultad enorme para relacionarse con los demás, para autorregularse. Incluso para transmitir todo lo que saben. Sí, total. Para expresar. Lo aprendieron, pero ahí están. No tienen cómo comunicarlo. Entonces, o sea, somos seres integrales. Tenemos, sí, la parte intelectual, pero la emocional definitivamente juega un papel importante en la vida de los niños. Pero ya que tocamos el tema, y evidentemente nos preocupa tanto, ¿cómo afectan los videojuegos o cómo podrían llegar a afectar los videojuegos el desarrollo académico? El desarrollo académico, bueno, cuando, por ejemplo, ya desplazo, sabemos que, ya lo dijimos al inicio, que potencializa la atención, la memoria, la estrategia, la percepción. Sí, es importante recalcarlo y son buenos. Pero cuando ya el niño desplaza y ya sus actividades son en torno al videojuego y ya hay un bajo en el rendimiento académico porque ya se desinteresó de la parte escolar y todo el tiempo está concentrado en su videojuego, ahí ya hay una afectación. O sea, que la afectación se mide básicamente en desinterés. El desinterés. No es que el niño pierda capacidad intelectual. No, antes por el contrario. Porque uno siempre, vea, eso lo va a volver bruto. No, es así. No, 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 es por eso. Porque el niño ya perdió interés, entonces, claro, ya no me interesa hacer la tarea, no me interesa el colegio. Y, de hecho, hay un caso que tiene Heidi en este momento así. O sea, el niño pierde interés totalmente y ya se concentra en el videojuego y ya su respuesta. No le interesa ni venir a paso a paso. Ni venir a socializar. Es que esto llama tanto la atención que leyendo y ahora que haces alusión a Japón y a otros países que nos llevan tanto tiempo tecnología, en Japón ahora hay un fenómeno que llaman el síndrome de hikikikomori. Y son jóvenes, adolescentes. Me mira así como que, ¿qué irá a decir? ¿Qué irá a decir? No, 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 no. Es en serio. El síndrome de hikikikomori y son más de un millón de adolescentes, son niños que se quedan encerrados en una habitación con cuatro o cinco pantallas y todo lo hacen ahí. Entonces, ahí interactúan a través de Facebook, ahí interactúan a través de los juegos y pasan hasta años, ya hay casos de adolescentes que han pasado uno o dos años encerrados en sus habitaciones viviendo solamente de la salud. Síndrome de hikikikomori, ¿estaremos muy lejos de llegar a eso? Pues ojalá. ¿Ojalá? Sí, porque, pues como les decía, la tecnología está avanzando y estamos en un mundo donde los niños nacieron en medio de la tecnología, es probable. A propósito de ese paradigma del que partimos y creencias de años luz, que eso lo vuelve bruto mi hijo, deje de ver eso. ¿Qué efectos tiene a nivel cerebro, pues en términos un poco como de impacto, yo no sé, neuronal, disminución de atención, o es simplemente pérdida de interés o si hay algún efecto real? Mira, Moni, en el caso, pues por ejemplo, de los videojuegos violentos, que sabemos que hay sangre, que hay armas, que hay un montón de cosas, o que el niño asume un rol, por ejemplo, que esos son los más adictivos. De hecho, hago aquí un paréntesis y algún día me puse en medio de la investigación a buscar qué es un gamer, qué sienten los gamers, por qué les gusta tanto, y él decía que eso era su sentido de vida, que porque él asumía un rol y tomaba el control de algo y mataba y hacía no sé qué, o sea, hacía un montón de cosas que no podía hacer en la vida real. A nivel del cerebro, básicamente, pues sabemos que la recompensa viene de la dopamina, entonces se segrega un montón de adrenalina, dopamina, entonces eso le genera más sensación y sabemos que no solamente es el niño interactuando con el dispositivo, sino que también está poniéndole su componente emocional, su componente cognitivo, o sea, toda la parte de la esencia del niño está jugando ahí. Entonces, a nivel cerebral, la parte de autorregulación y toma decisiones, esas en la parte de su lóbulo prefrontal, porque no se autorregula, o sea, no es capaz de decir no, o si, por ejemplo, está perdiendo el niño, se enoja, o no es capaz de decir no, apagué y me fui, o sea, esa es la parte que se está afectando ahí, la parte de la lóbulo prefrontal, sus funciones ejecutivas. Bien, vamos a ir a una pausa, todavía nos queda tiempo para hablar cómo podemos reemplazar estos videojuegos, cómo ofrecerles otras opciones de juego, pues ya lo vemos después de la pausa, nos vamos por ahora con el dato en paso a paso. Muchos casos de obsesión por jugar en mundos virtuales son porque el mundo real no produce la misma felicidad en el niño y debemos averiguar por qué. Puede ser el colegio, los padres, los amigos, o simplemente una forma de evadirse de los problemas cotidianos. ¿Qué le podemos ofrecer? Ya lo vemos en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Sebastián y Miguel Posada están en nuestro Mamarashi. Una opción puede ser como la de Miguel, está ahí en su avión de cartón, de colado con el Capitán América. Aquí seguimos hablando de videojuegos y qué otras opciones darles a nuestros hijos. Esta, por ejemplo, este fue el Minecraft de muchos de nosotros, un solo bloque, un solo cubo, para ahí está todo. Ay, de razón, yo tampoco nunca, ni una hilera hice. No, pero es que para esto hay que hacer curso. Uno cree que esto es uno, uno cree que uno es, no, y la vamos dando, no, eso tiene una clave que hay que seguir específicamente para poderlo armar. Es un truco, pues. Sí, sí. Nos estuvo engañando. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay que estudiarlo. Tiene su ciencia. Pero, le voy a contar, mis hijos en este momento están encarretados, siguiendo las pistas, entonces van armando primero un ladito, primero unos colores en cada esquina, que ahí lo van haciendo y funciona. Bueno, cuando lo armen, los trae aquí, lo armamos aquí. Ah, lo hacemos. Sí, entrénelos. Muy bien, ¿qué nos trajeron de práctica? Bueno, les traje unos juegos que básicamente son de madera. Esos juegos, yo trabajo con los niños en la parte de estimulación neurocognitiva. Son algunos juegos que podrían trabajarse con ellos también para desarrollar la inteligencia, pero básicamente, ¿qué funciones? Atención sostenida, planificación, autorregulación, un montón de funciones. Eso no lo tienen que saber, de hecho. No, pero con usted ponerle el juego, yo se lo he puesto a mi sobrino de cinco años y lo arma solito. Y este también es súper entretenido porque está por niveles, entonces se le presenta al niño la tarjetita y el barmando por niveles. Ah, genial. Ah, eso son las tarjetas de esto. Sí, exactamente. Ahí va el modelo de cada... Pero es como eso se nos tocaba también a nosotros que uno movía los cuadraditos. Ah, sí. Nunca me voy. En los números, cada vez los números son rompecabezas. Nací con ese gen atropeado. Ahora hay que volver a hacer. Ensayar, a ver si de pronto... Démoslo a nuestra Mónica para que vaya ensayando. En el desafío, aquí anécdota. Cuando había juegos de rompecabezas, armar, yo decía, jueguen ustedes, jueguen ustedes. Déjenme a mí las carreras, déjenme a mí las carreras. Déjenme a mí donde haya que brincar, saltar. Pero hay muchísimos juegos. De hecho, yo realizo también el simple juego del ajedrez, que es excelente y disfrutan muchísimo. El parqués que les sirve a ellos para esperar el turno, respetar al compañero, planificar, autorregularse. El ajedrez físico, porque ahora todos los juegos están en videojuegos. Virtuales. Y son muy contentos también, pero el ajedrez físico genera otras cosas. Exacto. Y hay un asunto también con lo manipulativo. Si nos reducimos todo a lo virtual, el niño desarrolla una cantidad de cosas también por manipular el material. Esto es un tan gran. Y esto está también por niveles, está desde más chiquito hasta el más grande. Y esto se ve muy simple, pero cuando el niño comienza a armarlo, ¿qué pasó aquí? Mostrémoslo así de frente. Ahí se evalúa la tolerancia, la frustración, muchísimas cosas. Déjalo acá en esta cámara para poderlo mirar. Porque una cosa sí hay que decir, así como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y hay unas cosas y unos juegos, hoy en términos de videojuegos impresionantes, estos juegos y estas cosas didácticas también tienen un avance enorme. Y desaprovechamos toda la oferta que hay en el mercado. Exacto. Se queda descrestado con la cantidad de opciones físicas, tangibles, que han salido para los niños. Pero como no nos vamos a descubrirlas, nos quedamos como siempre con los mismos juguetes. Hay un juego que se llama La Torre de Jano y no la traje, pero es de tres palitos y el niño tiene que pasar las fichas y hay unas reglas. No puede caer una pequeña sobre una grande, tienes que hacerlo uno por uno. Ahí uno ve la tolerancia, la frustración, si el niño... ¿Yenga? ¿Cómo es? Hay muchísimos juegos y en el mercado hay muchos para también... El niño disfruta, de hecho con Andrés cuando lo tenemos en el consultorio, aunque le encantan los videojuegos, él empezó a ver estos juegos, se los cogía sin que le dijéramos, empezó a armarlos y le encantaba. O sea, que si hay una preferencia... También es nuestra labor motivarlos y incentivarlos. Vamos a escoger un juego, vamos juntos, llevarlos, que miren las opciones que escojan. Me quedé pensando en el dato que decía que muchas veces los niños encontraban en el videojuego lo que no encontraban en su vida real. ¿Y cuál es nuestro deber como padres? Entonces, en torno a este tema al acercarnos, porque siempre nos acercamos regañando, ¿cierto? Antes de preguntarnos qué pasa. Bueno, ahí sería como la parte emocional, ¿cierto? Hay que conocer mucho a nuestros hijos y esas características de personalidad que se van formando y también saber los videojuegos, ¿cómo pueden influenciar eso? Si hay un niño ansioso, no sería muy prudente en ese momento ofrecerle este tipo de herramientas, sería algo más conveniente para eso. Entonces, hay que conocerlos mucho, saber qué los pone triste, qué los pone contentos, qué le tienen miedo, o sea, eso es acercarnos a ellos y poder conocer esa parte emocional y que el videojuego no se convierta en un canalizante para no expresar eso. Y antes de juzgarlos, además preguntarnos si no somos nosotros los culpables, si es que no le he puesto suficiente atención, si es que está muy ocupada, bueno, en fin. Infinidad de preguntas que surgen al respecto, ¿tú cómo las encontramos a ustedes? ¿En qué juego? ¿En qué juego las encontramos? Mario Brostez. Bueno, nosotros trabajamos en Ciclin, es una entidad que presta los servicios de psicología, salud mental, tanto infantil como adolescente. Ahí están los números en pantalla por quienes quieren contactarse con Ciclin, igual quedarán en nuestro directorio de especialistas de paso a paso, que recuerden, acceden a él a través de www.telemedellín.tv, ahí buscan la ventanita de paso a paso y por ahí se van yendo. Todos los especialistas que han estado por acá en este set los encuentran ahí, que es un nutricionista, que es un psicólogo, que es un terapeuta de familia, que ta, 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 ta. Ahí están todos, a ustedes muchas gracias por venir, un tema sin duda muy adictivo. Qué paradoja, muchísimas gracias. A ustedes. A una invitación a jugar, la rechazo o la acepto. Aceptela. ¿La aceptamos? Sí, a juego que hizo falta. Nos vemos de paso a paso mañana, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! No vas a decir para buscarlo, por plantearlo con cuestas como complejas, porque a veces es duro porque ya no me plantean. CC por Antarctica Films Argentina